Así es, Juan José, pues el desabasto de la gasolina se ha manifestado también en el municipio de La Piedad y está afectando a muchos ciudadanos por este desabasto. Hay algunas gasolineras en el municipio que son selectivos en la venta de gasolina. Esta es la información. En los últimos días se ha visto afectado varios municipios del estado por el desabasto de gasolina, no excluyendo al municipio de La Piedad. Generalmente se ha visto varios automovilistas que se dirigen a cargar combustible a distintas gasolinerías que les niegan el servicio y se ha corroborado que sí tienen gasolina, pero solo se despacha a las empresas o personas con las que tienen algún arreglo. En este momento no se está vendiendo gasolina dentro de las estaciones de servicio que se encuentran en la ciudad. Nos reportan que en estos momentos se abrió a la venta en la gasolinera 07315, conocida como El Fuerte, y la que se encuentra frente a lo que se conoce como la estación Patty. Durante el transcurso de los días se ha estado observando que se abren gasolineras para la venta de combustible de una en una, como si fueran por turnos y obviamente con largas filas de ciudadanos esperando alcanzar un poco de combustible. Y aunado a esto, algunos de los despachadores de gasolina se dan el lujo de decir a quién venderle y a quién no. Y nos referimos específicamente a la gasolinera del fuerte con número 07315. No hay fecha probable para que la venta de combustible se normalice y esto, como en todo el estado, ya está afectando las actividades cotidianas de los ciudadanos.